Fuera Petro. Mientras el presidente tuvo que disculparse por llamarlos asesinos, opositores le repitieron el corito, esta vez en un concierto de música clásica. La frase se ha hecho parte de partidos, conciertos y eventos masivos, esta vez como una contestación a la disculpa del presidente Gustavo Petro en el concierto de André Riu. El Consejo de Estado ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse y disculparse por catalogar de asesinos a los opositores que han expresado la expresión Fuera Petro en distintos espacios y escenarios nacionales e internacionales. A través de un documento, la institución dispuso que el primer mandatario, en el plazo de cinco días a partir de la misión de la determinación, debía ofrecer disculpas públicas. Incluso el Consejo de Estado estableció que éstas deberán publicarse en las cuentas de las redes sociales de la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la Presidencia y la cuenta personal de xdate arroba Gustavo Petro. Pero la respuesta del presidente al fallo del Consejo de Estado pudo haber sido interpretada por sus opositores como una aparente reiteración de su intención de llamar a sus adversarios asesinos, pese a haberse sometido a la determinación de la institución judicial. La disculpa pública que Gustavo Petro escribió en sus redes sociales fue, las personas que gritan fuera Petro no son asesinas, disculpen, pero sin ser mis electores, quieren que se pase por encima del voto popular mayoritario en Colombia y eso es asesinar la democracia. No contentos con lo que respondió el jefe de Estado, muchos de los ciudadanos que asistieron al concierto del reconocido violinista y director de orquesta de irlandés Andrew Rue se tomaron el cierre del evento musical para volver a gritar Vuela Petro. Distintos asistentes publicaron videos del coro, entonado al unísono por una gran parte de la audiencia, que gritó repetidamente su inconformidad con el primer dictatario colombiano en pleno Movistar Arena de Bogotá. Y es que además, Gustavo Petro agregó en su contestación al Consejo de Estado, yo no les dije asesinos a ellos, sino a quienes con el mismo grito de acabar con la izquierda y el progresismo hicieron la masacre en la UPE y del gaitanismo en Colombia. Matar a Petro es también fuera Petro. El debate político debe darse en las plazas y en parlamento, y no en los estradas judiciales.